Esta estuvo a cargo de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional, ACUNA. Para ellos es importante que los estudiantes desde ahora comprendan la situación desde un punto de vista real y no desde lo que escuchan en algunos medios o personas que les cuentan. Sí, bueno, a mí me parece que son importantísimas porque desde acá es donde se genera la conciencia, ¿verdad? Desde los pequeños conversatorios, los pequeños charlas, donde, por ejemplo, bueno, o el público inmediato que sería la comunidad universitaria, pues se da cuenta, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en algo tan trascendental como son las comunidades indígenas. A mí me parece importantísimo que primeramente la comunidad universitaria para posteriormente tomar acciones, ¿verdad?, en favor ya sea de los indígenas o de lo que se crea, pero lo primero es estar informados, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. En la actualidad, el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derecho Indígena estipula en su artículo 14 que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Esto al parecer no se cumple como debe ser por parte del gobierno y genera muchos problemas. Sobre esta situación y para aclarar de mejor manera al expositor que estuvo a cargo de la charla fue el doctor Briniel Rojas Delgado, natal de Salitre, y aclaró varios puntos de la situación. Lo que nos afecta es básicamente mover conciencias y brindar información, información real sobre lo que acontece y cuál es la problemática actual en materia de tenencia de tierra y derecho territorial. El tema es bastante complejo, tiene actualmente tres actores principales, pudiéramos considerarlo como actores principales y es básicamente los indígenas bribris de Salitre en este momento, los no indígenas y el papel que juega el Estado como un ente en este caso de arbitraje para todo lo que está ocurriendo. La charla fue este miércoles 9 de septiembre en el Auditorio de la Universidad Nacional en el campus de Pérez Celedón. Hay que decirles que se ha recrudecido en materia de violencia, en violación a los derechos humanos en el territorio y es una situación sumamente difícil y compleja para nosotros como pobladores y a veces la desinformación que existe en los medios, en los espacios, también tiende a ser un contra al proceso y no es como en muchos casos se ha querido mediatizar con la prensa, con muchas personas anti-indígenas por decirlo así y es endemonizar el proceso, endemonizar a los grupos que están luchando básicamente por una reivindicación. Salitre se encuentra localizado aproximadamente a 6 kilómetros del Distrito Central de Buenos Aires de Punta Arenas y tiene una extensión aproximadamente de 12.700 hectáreas. La violencia estuvo presente además en el mes de julio con la agresión a las personas indígenas, la quema de viviendas y destrucción de pertenencias de las familias que se encuentran en procesos de recuperación de sus tierras, las cuales estaban en manos de no indígenas y de una empresa transnacional. En particular en el Cantón de Buenos Aires, en la comunidad de Salitre, se ha dado una serie de conflictos y se mantiene una disputa o confrontación por las tierras. Los pueblos indígenas reclaman los territorios que les han sido arrebatados por 520 años de manera sostenida, exigen su derecho al medio fundamental para continuar con su forma de vida, sus creencias y su buen vivir. Los pueblos originarios del sur y de Salitre exigen su derecho a la tierra y su cultura, afirma Rojas. ¡Gracias!